bueno vamos a ver aquí encontramos en viva la salsa 2014 el día de hoy toda la gente de santo domingo el día de hoy toda la gente de santo domingo el día de hoy toda la gente de santo domingo se encuentra ya listo para comenzar con el show artístico bueno por acá me encuentro con mi gran amigo con nuestro amigo el que venga comenzado contento viniendo a ver la salsa acompañando de la familia así que esperamos que sea un concierto sensacional a quien nos gusta la salsa bueno y ya el día lunes estrena casa nueva en 100% deportivo no si estamos trabajando en la nueva escenografía aspiramos de que la gente le guste es un programa que tiene ocho años y yo creo que el deporte está vinculado a la salsa así que estamos dispuestos a ver un espectáculo chévere cuénteme cuál es la clave para que el 100% deportivo siga al aire hasta el día de hoy mira yo creo dos cosas una que la gente que estamos ahí nos entregamos de lleno eso es primordial y sobre todo que la gente respalde las iniciativas de poder cubrir las ligas barriales las ligas parroquiales ir donde verdaderamente está la lo profundo del deporte bueno mi estimado don el que usted que el mejor concierto de santo domingo siempre trae la mejor radio del país que es radio majestad con seguridad agradecimiento a andrés felicitarle desearle el mejor de los éxitos que sepa que siempre estamos los programas para respaldarlo y sobre todo a vos que sigan adelante coñeque gracias por favor un saludo muy especial para el programa aquí te lo contamos todo aquí te lo contamos todo ya se me lo cambió usted era de otro programa aquí te lo contamos todo en este programa con mi amigo puchis y a toda la gente que siga viendo la majestad